En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 2 de noviembre del 2023. Queridos hermanos, el mes de noviembre nos invita a mirar a lo alto, más allá del estrecho horizonte de nuestra existencia diaria y de la vida. ¿Estamos dentro del misterio de la relación del tiempo con la eternidad? Y ante nosotros tenemos a los novísimos, de los cuales ahora hablaremos. ¿Muerte, juicio, cielo o por el contrario infierno? Debemos encuadrar bien estas realidades en el proyecto de Dios, en el proyecto de Su voluntad. Ante todo hace falta tener claro el verdadero sentido de la vida. Venimos de Dios y debemos volver a Dios. Y el Señor le dice a Luisa Picarreta, hija mía, el hombre nace primero en mí, y tiene el sello de la divinidad. Al salir de mí para renacer del seno materno, le ordeno que recorra un breve camino. Y al final de ese camino, haciéndome encontrar por él, lo recibo de nuevo en mí, haciéndole vivir eternamente conmigo. Ya ves cuánto es noble el hombre, de dónde viene y a dónde va, y cuál es su destino. Ahora, ¿cómo debería ser la santidad de ese hombre procedente de un Dios tan santo? Pero el hombre, al recorrer el camino para volver otra vez a mí, destruye en él lo que ha recibido de divino y se corrompe. De modo que en el encuentro conmigo, para recibirlo en mí, ya no lo reconozco. Ya no veo en él el sello divino. Nada encuentro de mío en él. Y no reconociéndolo ya, mi justicia lo condena a que vaya disperso por el camino de la perdición. Dios nos concede a cada uno un espacio de tiempo conveniente y suficiente, perfecto, en el que pueda madurar su respuesta libre a Dios. Sólo al final de ese tiempo, su respuesta, el sí o el no, resulta definitiva, con todas las consecuencias. Pero siendo criatura el hombre siempre pasa de poder hacer tantas cosas al acto de realizarlas. Así que siempre existirá el tiempo, un tiempo sin fin, los siglos de los siglos. La vida es breve, pero nunca termina. Donde quiera que vamos, en todo lo que hacemos, en el fondo, ¿qué vamos buscando? La felicidad. ¿No es fácil notar la relación entre lo que hacemos y esta última finalidad? ¿No nos damos cuenta? El catecismo de la iglesia católica dice, el deseo de Dios, o sea, desear a Dios, está escrito en el corazón del hombre, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios. Y Dios no deja de atraer al hombre, y solamente en Dios el hombre hallará la verdad y la felicidad que busca sin descanso. Corresponde a una célebre frase de San Agustín, nos creaste Señor para ti, y nuestro corazón no descansa, sino descansa en ti. Lo demuestra el deseo del bien, de la verdad, de la paz, de la belleza, de la felicidad, de una vida sin límites. Deseo que poseemos por naturaleza sin que nadie nos lo haya enseñado. Este deseo supremo, este instinto primordial, es la marca de fábrica de Dios, lo que la materia no podría dar jamás. El hombre viene de Dios y debe volver, voluntariamente, a Dios. Y no se improvisa el regreso. Todos queremos ser felices, pero ¿cómo lograrlo? Los esfuerzos humanos de quienes han dado origen a las diferentes religiones no han conseguido nada. El hombre quiere de tantas formas elevarse hacia Dios, acercarse a Él, ser de algún modo como Dios, porque Dios lo creó a su imagen y semejanza. El gran error, el pecado, es querer ser como Dios, pero sin Dios, más aún contra Dios. En todas las religiones, de iniciativa humana, el hombre ha querido subir hasta Dios, pero sólo en la verdadera religión es Dios el que ha tomado la iniciativa, de bajar hasta su criatura el hombre, para mostrarle el sentido de su vida, y encarnándose para elevarlo y llevarlo a Él. Las preguntas, ¿quién soy yo? ¿Por qué existo? ¿Cuál es mi destino? ¿Por qué he de morir? ¿Qué me espera después de la muerte? Y otras preguntas parecidas, son las primeras que debemos hacernos, si queremos dar sentido a nuestra vida. La vida pasa rápida y se acerca a su fin. Todos moriremos un día. Podemos alejar el pensamiento pero no la certeza. Ante una cosa tan no querida, tan impresionante, y sin embargo tan cierta y tan universal, nos preguntamos, ¿pero por qué no puedo vivir para siempre? ¿Quién ha establecido que el hombre haya de morir, que yo muera? Este problema incluye el del mal físico. Dos cosas que no hay que confundir, el dolor y la muerte. Al problema de la muerte se añade, ¿por qué el dolor, especialmente el de los inocentes? ¿Y las enfermedades? ¿Y las calamidades naturales? ¿Y la violencia, los abusos, las injusticias, el hambre en el mundo, las guerras? ¿Y las desilusiones? Pero ¿cómo es posible? Todo en nosotros tiende, con fuerza irresistible al bien, a la felicidad, a la vida, mientras que la muerte nos arrancaría todo con una carcajada de burla, estúpido que te creías. El verdadero sentido de la muerte. Como hemos hablado del sentido de la vida, ahora hablemos del sentido de la muerte. Por envidia del demonio entró el pecado en el mundo, y por el pecado todos los otros males y la muerte. El hombre, separándose de Dios, se separa de su prójimo y de todo lo creado, que se le pone en contra y lo trata como enemigo, y el alma se separa del cuerpo. Esa es la muerte. De la muerte espiritual procede la muerte corporal. Nuestra existencia no termina porque depende sólo de Dios. Existimos para siempre, mientras que la vida cesa por culpa del pecado. Y Jesucristo ha tomado todo lo que es nuestra muerte corporal y espiritual para destruirla en él y darnos en cambio la vida, y como él dice, la vida en abundancia. Las consecuencias del pecado son dolor. El dolor es la carencia de un bien, o sea, un mal. Disolución, muerte. Pero nunca se muere aunque dejemos nuestro cuerpo, que volverá a la tierra, como Dios dijo a Adán, y al fin del mundo resucitará para siempre, transformado en la resurrección final. Yo no moriré jamás ni aunque me maten. En realidad la muerte no es para el que se va, sino para el que se queda, porque tiene que morir a tantas cosas. Dice Luisa, amable Jesús mío, ¿será una falta en mí no temer la muerte? Mientras veo que los demás tanto la temen. Mientras que yo, si pienso sólo que la muerte me unirá para siempre contigo y terminará el martirio de mi dura separación, pensar en la muerte no sólo no me da ningún temor, sino que me consuela, me da paz y alegría, dejando a un lado todas las consecuencias que la muerte lleva consigo. Y Jesús le responde, hija, en verdad ese temor extravagante de morir, es una tontería, teniendo cada uno todos mis méritos, virtudes y obras, como pasaporte para entrar en el cielo, habiéndolos dado a todos. Y mucho más, si aprovechando de esto que le he dado, ha añadido lo suyo. Y con toda esa riqueza, qué temor puede haber de la muerte, mientras que con este segurísimo pasaporte el alma puede entrar donde quiere, y por mérito del pasaporte todos la respetan y la dejan pasar. Y a ti ese no temer para nada la muerte, te viene de haber tratado conmigo, y haber experimentado lo dulce y preciosa que es la unión con el sumo bien. Sin embargo, sabe que el homenaje más agradable que se me puede ofrecer es desear morir para unirse conmigo, y es la más bella disposición del alma para purificarse y sin ningún intervalo pasar directamente al cielo. ¿Y después de la muerte? Dice la carta a los hebreos, está establecido para los hombres morir una sola vez, después de lo cual viene el juicio. Eso excluye la idea pagana de la reencarnación. ¿Pero en qué consiste el juicio? Dice el Señor en el Evangelio de San Juan. El juicio es que la luz ha venido al mundo, pero los hombres han preferido las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Pues el que hace el mal odia la luz, y no viene a la luz para que no sean reveladas sus obras. Pero el que obra la verdad viene a la luz para que se vea claramente que sus obras han sido hechas en Dios. El juicio es la confrontación entre la conciencia del hombre y la verdad que es Dios. Es el choque de la injusticia del hombre, o sea, el pecado, con la justicia o santidad de Dios. Dice el Señor, el que escucha mi palabra y cree en Aquel que me ha mandado, tiene la vida eterna y no va al juicio, porque ha pasado de la muerte a la vida. Sólo así se evita el choque con la justicia, cuando a tiempo se llama a la puerta de la divina misericordia, lo cual es fruto de la fe en Cristo. El juicio es separación de la luz de las tinieblas, separación de lo que es conforme a la verdad de lo que es mentira, de lo que es un bien, de lo que es un mal. Después de la muerte de cada persona, tiene lugar su juicio personal. Ella misma ve a la luz de la verdad su vida, y ella sola comprende lo que ha hecho, y el resultado final y definitivo, eterno. Del lado que cae el árbol así se queda. Ella sola comprende si se ha salvado, si ha de ir al purgatorio, o si se ha condenado y va al infierno. Al fin del mundo será el juicio final, precedido por la resurrección universal, y cada uno con su propio cuerpo y alma irá al destino eterno que ya habrá estado decidido en el juicio personal. Hemos celebrado la gran fiesta de todos los santos. El regreso a Dios, el cielo, es el fin de nuestra existencia, el estado de felicidad suprema y definitiva, el abrazo de la Santísima Trinidad. El cielo es la visión beatífica, y la posesión de Dios por amor, es la gloria esencial, el goce directo del Creador, y con ella, la gloria accidental, que Dios nos dará por medio de todas sus criaturas. No se trata de un lugar especial, sino que por el hecho de estar glorificados en alma y cuerpo, es toda la creación transfigurada también por Dios, para procurarnos una infinidad de vivísimos goces y alegrías. El cielo es la felicidad inmensa de los bienaventurados, gozar del amor y del poder de Dios, y de la comunión de los santos, como decimos en el credo, amar a todos los seres del universo y gozar con ellos, hasta el límite del grado de gloria alcanzado en esta vida. Es la perfecta realización del amor humano divino que supera absolutamente nuestra capacidad de conocimiento en esta vida. Lo dice San Pablo, las cosas que ojo no vio ni oído o yo, ni nunca entraron en el corazón del hombre, Dios las ha preparado para aquellos que lo aman. Y celebramos también la conmemoración de los fieles difuntos, las almas del purgatorio. Para entrar en el cielo es necesario ser perfectamente conformes con lo que la divina voluntad quiere de nosotros, poseer la vida divina de Jesús, o sea la gracia, y haber expiado totalmente la justa pena merecida por los pecados ya perdonados. Por eso se puede decir que sólo los mártires y los niños inocentes están listos para el cielo. La mayor parte de quienes mueren reconciliados con Dios deben pasar un cierto tiempo de purgatorio más o menos intenso. Es como un hospital de dolor del cual saldrán perfectamente purificados y en condiciones de poder ver a Dios. Hacerles estar en su presencia manchados sería para ellos el peor sufrimiento. El fuego de su amor convierte todo lo que toca en fuego o en ceniza, y de ahí no se saldrá, como dice el Señor en el Evangelio, hasta que no se haya pagado hasta el último centavo. El Señor le dice a Luisa, la caridad más aceptable para mí es la que se tiene con quienes están más cerca de mí, y los más cercanos a mí son las almas del purgatorio, porque ya están confirmadas en mi gracia, y no hay ninguna oposición entre mi voluntad y la suya. Viven continuamente en mí, me aman ardientemente, y me veo obligado a verlas sufrir en mí mismo, impotentes de darse ellas mismas el mínimo alivio. Oh, cómo se desgarra mi corazón por la situación de esas almas, porque no están lejos sino cerca, y no sólo cercanas sino dentro de mí, y cómo agradece mi corazón quien se interesa de ellas. Suponte tú que una madre o una hermana tuya vivieran en un estado de dolor contigo, incapaces de ayudarse ellas mismas, y que otro, un extraño, que viviese fuera de tu casa, también en un estado doloroso, pero que puede ayudarse él mismo. No agradecerías tú más si alguien se ocupase de aliviar a tu madre o a tu hermana, que no al extraño, que puede ayudarse él mismo. Después, el Señor ha añadido, la segunda caridad más aceptable para mi corazón es con aquellos que, si bien viven en este mundo, se acercan casi a las almas del purgatorio, o sea, que me aman, hacen siempre mi voluntad, se interesan de mis cosas como si fueran suyas. Por tanto, si éstos se hayan oprimidos, necesitados, sufriendo, y uno se ocupa de aliviarles y ayudarles, a mi corazón le es más grato que si se hiciera a otros. Hemos hablado, por tanto, del sentido de la vida, el sentido de la muerte, el juicio, el juicio personal, el juicio final, público, y la destinación eterna, el cielo, el purgatorio. Quedaría que hablar del infierno, pero aquí nos detenemos que es mejor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Amén.